¡Dire, Codillo! ¡Dire, Codillo! ¡Dire, Codillo! ¡Dito! ¡Fua! La gente sabe que yo No doy gracias a nadie Lo que por pasar ¡Dire, Codillo! Enviste Codillo ¡Venme! ¡DigiْCodillo! ¡Joder! ¡Digiar y Codillo! ¡Digi República! ¡Joder! 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 Con la mano arriba. Con la mano arriba. Con la mano arriba. Con la mano arriba. No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no